Hola y bienvenidos al curso texturizando y renderizando interiores en Maya presentado por Ray3D. Mi nombre es Edrey y seré su instructor a lo largo del curso. Aprenderemos a texturizar de la forma más rápida valiéndonos de diversos programas, agregar aún más detalle a nuestras texturas por medio de mapas de desplazamiento, generar texturas y detalles directamente en Maya y crear iluminación realista perfecta para interiores con el poderoso motor de render Mental Ray. Al término del curso habremos logrado estos renders. Como vemos hay mucho que cubrir. Comencemos.